Entonces, ahora sí, voy a compartir la PowerPoint que tengo aquí. Y el tema está bien bonito, porque como les decía, creo que todas hemos leído el Proverbios 14.1, que es el que habla sobre la mujer sabia que edifica la casa. Y pues todas queremos ser esa mujer, ¿verdad? Bueno, esta foto me gustó porque creo que representa la luz que da la mujer en un hogar. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, siempre o casi siempre nos imaginamos una mujer mayor, porque yo soy una de las que digo que las canas tienen sabiduría. En circunstancias en que hay que establecer una diferencia entre una persona vieja y una persona anciana. La persona vieja es aquella persona avanzada en años, pero la persona anciana es aquella persona no solo avanzada en años, sino llena de sabiduría. Y ahí es donde todos queremos llegar. Pero yo pienso que no hay necesidad de llegar a una edad avanzada para tener sabiduría. La sabiduría de la mujer, y hay varios proverbios que hablan de esto, y la escritura a lo largo de ella habla mucho de esto, y nosotros podemos aprender sabiduría también de muchas mujeres. De hecho, yo este estudio, yo lo hice en honor a una mujer de la que aprendí mucho, y a la que siempre admiraré. Se lo voy a dar al final, cuando ponga el último slide. Y el proverbio 14.1 dice, Mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí hay dos partes bien importantes. Y yo voy a pasar a otro sitio, pero luego vamos a regresar aquí. Porque lo que nosotros necesitamos saber es cómo esta mujer sabia edifica su casa. ¿Verdad? Yo le dije que le iba a hablar también del origen de este proverbio, y cómo una necia la puede derribar. Porque nosotros queremos ser la sabia, pero no queremos ser la necia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros la sabiduría? El libro de sabiduría que está en la Biblia Católica, que a mí me parece un libro muy bonito. En el canon los cristianos no la incluyeron, pero si tienen oportunidad de leerlo, es muy bonito. Dice el capítulo 8, versículo 7, dice, La sabiduría enseña la moderación y la prudencia. Enseña la justicia y la fortaleza. Entonces, son cuatro cosas, no puse doble, pero son cuatro cosas que son bien importantes, porque las mujeres queremos ser moderadas, queremos ser prudentes, queremos ser justas y queremos tener la fortaleza. Yo sé que muchas mujeres nos caracterizamos por ser muy fuertes, por tener la fortaleza que de pronto a los hombres les hace falta, en el sentido de nuestro carácter, y las cosas, las tantas cosas que nosotros podemos hacer al mismo tiempo. Pero vamos a tener en cuenta estas cuatro cosas, porque de estas cuatro cosas vamos a edificar nosotros la casa que vamos a edificar. Cuando nosotros vemos la edificación de una casa, ahora, el punto es cómo nosotros edificamos una casa. Este dibujo que ustedes ven aquí es el dibujo de una tienda, de una tienda de la época de antes, como que se sostenía con cuatro clavos. Alcanzamos a ver uno de los clavos. Y el proverbio 24 dice que con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, con ciencia se llenarán las cámaras, y de todo bien preciado y agradable. Ahora, la sabiduría es lo que vamos a tener en cuenta hoy. Pero también vamos a ver, vimos que el libro de la sabiduría nos decía que había que tener prudencia, prudencia, ¿verdad? Pero dice también que hay que tener ciencia. Y a veces a nosotros nos dicen mucho, yo lo digo porque a mí me lo dijeron cuando yo estaba, recuerdo, en otros sistemas religiosos, nos decían que no era necesario el estudio, no era necesario el conocimiento, no era necesario nada porque de lo menospreciado había levantado el eterno. Yo creo que es un versículo tomado muy fuera de contexto porque en ningún momento quiere decir eso, ¿verdad? Sino que quiere decir otras cosas que vamos a ver ahora. Para nosotros poder llegar aquí, para nosotros ver cómo se edifica la casa, hay una historia muy importante que está en el libro de Yeshar, para las personas que no lo hayan leído, es un libro muy interesante, porque dice que Abraham iba a visitar a Ismael y cuando llegó a la casa de Ismael, él estaba en su camello y preguntó a la mujer de Ismael de ese momento y le dijo, ¿dónde está mi hijo Ismael? La mujer no se paró de donde estaba sentada, la mujer no le brindó agua, algo que era muy importante en esa época, en Medio Oriente, una persona visitaba, había que brindarle agua, inclusive agua para lavar sus pies. La mujer en ningún momento se paró, simplemente le dijo, él no está. Cuando Abraham se iba, le dijo a la mujer, cuando venga a Ismael, dile que el clavo de la tienda, el clavo de la tienda, el que estoy mostrando ahí en el dibujo, el clavo de la tienda no sirve, está flojo. ¿Qué le quiso decir esto? Por supuesto, la mujer no era una mujer sabia, no era una mujer que conocía los valores, que conocía las costumbres, que tenía el conocimiento de la época. La mujer no supo a qué él se refería. Cuando Ismael regresó, ella simplemente le dijo, aquí estuvo un señor buscándote, yo le dije que no estaba. Y él le dijo, sí, ¿quién era? ¿Y qué dijo? No sé quién era, pero dijo que el clavo que tiene, el clavo que está sostenido en la casa, parece que no sirve, parece que lo tiene que cambiar. Y él dijo, oh, ya él supo que era el papá. Ismael tuvo que decirle a esa esposa que se fuera. Ahora, parece una historia cruel, pero cuando nosotros vemos con la sabiduría que tenía Abraham y con las cualidades que lo caracterizaban, que a él lo dominante en Abraham era la bondad, el gesed, la sefirah de gesed, la bondad, y que un hombre como Abraham le dijera a Ismael, ahora muchos dirán, ah, porque se lo dijo porque eres mal, no porque eres Isaac. No, se lo hubiera dicho también soy de Isaac. Lo que él está diciendo es, la mujer que tienes no va a edificar tu casa. No conoce los valores esenciales con que llevar una casa, con que educar a tus hijos, con que ayudarte, con que ser, con ser una ayuda idónea. Entonces, a esto se refería. Cuando nosotros vemos este proverbio, si nosotros no conocemos esta historia, nosotros de pronto no podemos entender bien este proverbio. porque para edificar la casa, para sostenerla, en esa época, sí había en casa también, pero también se basaba en la sabiduría de las personas que habían vivido en tiendas. Entonces, ahora sí, vamos a la historia del origen del proverbio. La palabra que aparece para decir mujer sabia, no es mujer sabia, sino la más sabia de las mujeres. ¿Verdad? O dice también, otros la traducen, como la sabia entre las mujeres. Porque no hay una sola mujer sabia, hay una mujer que es sabia entre las demás que eran sabias. De hecho, el proverbio se origina en la época de la historia de Corá. No sé si conocen la parasha de Corá, cuando hemos estudiado la parasha de Corá y vemos la historia de Coré, o Corá. Y Coré fue el hombre que se le reveló a Moshe diciendo que él tenía derecho a ser el líder, porque él también era levita, eran primos. Él tenía derecho al liderazgo y él se revela en contra de Moshe y finalmente cuando consultan al Eterno, la tierra se abre y se traga a Coré, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Y cuando nosotros leemos la historia, nosotros nos preguntamos, ¿pero qué tenía que ver la esposa? ¿Qué culpa tenía la esposa de que este hombre se revelara en contra de Moshe? ¿Qué culpa tenían los hijos? Es lo primero, la primera pregunta que yo me hice cuando vi la parasha. Pero sí tiene mucho que ver y eso es lo que queremos ver hoy, para nosotros no cometer el mismo error. Cuando se escribe, sucede esta historia, la mujer de Om Ben Pelét, que fue uno de los que no se fue con Coré, es a la que se le llama la savia entre las mujeres. Porque esta mujer parece que ella convenció a su marido para que no se fuera con Coré, pero decía, Coré no está haciendo lo correcto, no te vayas con él. Y yo creo que muchas de nosotros hemos hecho eso a veces con nuestro esposo, no hagas ese negocio con esta persona, no me parece una persona buena. Yo lo he hecho muchas veces. Y dicen que esta mujer, algunos rabinos, hay un midrash que dice que inclusive la mujer se colocó en la puerta, dice que le dio un té a su marido para relajarlo, él se quedó dormido, ya se coloca en la puerta, se descubre el cabello. Cuando los hombres vinieron a buscarlo, ellos dijeron, una mujer en la tienda con la cabeza descubierta, nosotros no vamos a querer entrar en esa tienda donde hay una mujer con la cabeza descubierta. Dice que los hombres se fueron. Y ella lo hizo a propósito. O sea, se fue, se expuso, y recordamos la historia de Tamara enseguida, se expuso a perder su honor y en esa época perder el honor era algo muy terrible para salvar a su marido. ¿Verdad? Esto es lo que dice el midrash. Algunas personas dicen que ella lo convenció mucho para que no lo hiciera. No sabemos en realidad qué fue lo que sucedió, pero sí hizo todo lo contrario de lo que hizo la mujer de coraje. La mujer de coraje. Cuando nosotros vemos en el dibujo hay una mujer que da y hay una mujer que coge para ella. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes lo han visto muchas veces. Hace poquito yo veía una historia, una película sobre cuando la India era un gran imperio. Y precisamente una de las grandes batallas que pierden, la mujer del rey tiene mucho que ver. porque ella por evitar que el tío se ganara la batalla ella manda a su hijo muy joven que no estaba acostumbrado, manda a su hijo muy joven para que voy a admitir a una persona aquí. Manda a su hijo muy joven para que el hijo vaya a ganar la batalla que iba a ganar el tío y el honor sea para el hijo. ¿Verdad? Y él pueda reinar en esa nación. Terminan matando al muchacho, por supuesto, un muchacho muy joven. Terminan perdiendo la batalla y pues todo resultó y ya quedó una mujer pues sola sin imperio y sin nada. Entonces, en este momento uno se da cuenta que las mujeres sí tenemos mucho que ver. Cuando las mujeres estamos preocupadas por dar, por servir, por ayudar a nuestros esposos, por ser esa ayuda idónea, por buscar el bien, somos muy diferentes a aquella que solo quieres recibir. La mujer de Ombén Pelet fue la mujer que ayudó a que su esposo no se fuera con el grupo de Coré a iniciar una rebelión en contra de Moshe. Evitó que a su marido se lo tragara la tierra junto con sus hijos. La mujer de Corá fue aquella mujer que probablemente lo incitó y que lo apoyó para que fuera a hacer una rebelión en contra de Moshe y que esa rebelión terminó en algo muy desastroso. De aquí sale el proverbio, la historia para el proverbio. Ahora, dicen los rabinos que entonces esto tomaría a este proverbio, ¿quiere decir que es un proverbio solo para mujeres? Dicen los sabios, no. También los hombres tienen una mujer dentro de él que es su alma. El alma es la parte femenina del hombre que le dice qué hacer y qué no hacer. Y la casa, porque es mujer sabia que edifica su casa, la mujer sabia es su alma y la casa es el trabajo permanente, continuo que cada persona tiene con su alma en donde nosotros somos probados, en donde nuestras emociones tienen muchas cosas que ver, en donde nosotros estamos lidiando día a día con la tolerancia, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con otras personas, con la, con si damos o recibimos, en cómo manejamos nosotros nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. entonces también nosotros estamos edificando diariamente una casa. ¿Cuál casa? Nuestro cuerpo, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vida, nuestro hombre interior. Entonces no podemos decir que este es un proverbio solo para mujeres. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros decimos, ahora sí, ¿cómo nosotros edificamos un hogar? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una casa no es lo mismo que un hogar. Una casa es una serie de habitaciones, de recintos, en donde puede haber muebles, en donde pueden haber cosas, adornos, cosas muy bonitas, pero todavía eso no es un hogar porque el hogar lo complementamos nosotros. El hogar lo hacemos, lo formamos nosotros, ¿con qué? Con nuestros actos, con la, con la educación, con las personas que estamos aquí adentro. Entonces, ¿cómo nosotros logramos edificar un hogar? Lo hacemos con el conocimiento, recordemos que nos decía el proverbio que vimos anteriormente que era conciencia, con el conocimiento, con la introspección, con las habilidades, las prácticas, los principios morales y espirituales. Ahora vamos a ir cada uno de ellos. El conocimiento es todo aquello que nosotros aprendemos, todo aquello que nosotros estamos conociendo, conociendo cada día, aprendiendo cada día, aquello que nosotros, de que nosotros nos alimentamos, nosotros recibimos conocimiento a través de la palabra. La introspección es aquella, aquel ejercicio que nosotros hacemos y justamente estamos en la época de la Cuenta del Homero, que es una época muy espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una introspección diaria, una introspección para nosotros mirar, y yo creo que esto es algo que todas las personas debemos hacer todos los días antes de acostarnos, para ver si lo que sucedió en el transcurso del día fue bueno o no fue bueno, qué tenemos que corregir, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. ¿Verdad? Las habilidades es aquello que nosotros necesitamos aprender, habilidosos, un arte, un oficio, aquellas cosas que nosotros necesitamos aprender para nosotros poder edificar una casa, para poder administrarla, para poder ser ayuda idónea. Las prácticas son aquellas prácticas que una familia comienza a hacer y siempre comienzan o casi siempre comienzan por la mujer. La mujer es la que introduce ciertas prácticas. ¿Por qué? Porque la mujer es la que comienza educando a los hijos. La mujer es la que la que comienza la mujer es la que comienza haciendo ciertas cosas para que la familia se alimente. Y los principios morales son aquellos que nosotros aprendemos de la familia. Yo siempre les digo a la gente los valores morales o los principios morales son aquella aquella conocimiento basado en la Torah que nosotros conocemos como valores familiares pero que en realidad es lo que nuestros padres recordaron acerca de la Torah y nos enseñaron a nosotros. Y las bases espirituales es aquel aquello que está en nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros somos seres espirituales que habitamos un cuerpo físico. Entonces nosotros tenemos que alimentar ese hombre o ese ser espiritual que hay dentro de nosotros. Entonces es muy importante tener estos puntos muy claros para que nosotros podamos reunirnos todos, aplicarlos todos y ahí sí poder edificar la casa. El último slide que yo le quería pasar es la conclusión de todo esto está en el proverbio 31.26 que después y más adelante cuando veamos el proverbio de la 31 sobre la mujer virtuosa lo vamos a ver todo pero el proverbio 31.26 dice que abre su boca con sabiduría estamos hablando de la mujer virtuosa y hay enseñanza de bondad en su lengua. Yo este les dije que este estudio lo había hecho en honor a una persona y fue en honor a mi mamá. Mi mamá yo la considero una de las mujeres más sabias que he conocido en mi vida y la responsable de todo lo que nosotros somos una mujer muy sabia excesivamente sabia siempre abría su boca con sabiduría y yo pienso que ahí es donde tenemos que llegar todas las mujeres yo pienso que todas las mujeres debemos lograr ser sabias nosotros necesitamos llenarnos de sabiduría para nosotros ayudar a nuestro esposo para aconsejar a nuestro esposo sabiduría para nosotros educar a nuestros hijos si nosotros no educamos a nuestros hijos nosotros no los educamos quiero decir con sabiduría y ahí que iba por qué habrán o por qué los hijos de Coré también tuvieron que pagar lo que hizo Coré o el mal consejo de la esposa de Coré ¿por qué? porque los hijos iban a hacer lo mismo que su padre porque eso era lo que esta mujer les estaba enseñando a ser hijos rebeldes y dice la palabra que el hijo rebelde es vergüenza de su padre y vergüenza de su madre entonces es un hijo rebelde es alguien que por lo menos en aquella época son hijos que nadie quería ¿por qué? porque el hijo rebelde avergonzaba a su padre entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a educar a nuestros hijos si vamos a hacer una ayuda idónea para nuestros esposos nosotros debemos ser personas con mucha sabiduría entonces queridos amigos y hermanas esto era lo que yo les quería compartir hoy sobre cómo poder ser personas sabias cómo nosotros poder aplicar ciertos ciertas cualidades poderlas aplicar a nuestra vida para nosotros convertirnos en mujeres sabias no queremos ser la mujer de Coré queremos ser la mujer de On ¿verdad? entonces yo voy a parar esto aquí y me gustaría ¿con qué me encontré? bueno y me gustaría si alguno de nosotros tiene no sé de qué es esta foto no es mía si alguno de nosotros alguno de los que estamos aquí tiene una pregunta o quiere aportar algo bien pueda voy a ver si voy a abrir todos los micrófonos espero que haya sido de edificación en un momento creo que me sentí sola ah voy a cerrar aquí para poder quedarnos ahí hablando listo creo que lo detuve la grabación que me entiendes cuando me sentí que me sentí a ver ¿quién está que me sentí me sentí la grabación se trató